¿Qué fue, mano? ¿Te cansaste ya? ¿Ya no puedes? ¿Qué fue con lo que te prometiste, weón? Te quedo entrenada, que este es mi año, saca la puta madre. ¿Qué fue, mano? ¿Te rendiste? ¿Te olvides de tu palabra, weón? ¿Qué pasa? Levántate, causa. Vámonos a hacer lo que mejor sabes. Sea de la mejor versión de ti mismo, weón. Te vas feliz. Te esperas. Sea de la mejor versión de ti mismo. Sea de la mejor versión de ti mismo.